Gracias, buenas noches. Desconocidos asaltaron a un hombre en el municipio de Moca, despojándoles de la suma de 200 pesos y fracturándoles dos costillas. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. La víctima del atraco es el nombrado Aníbal Pérez Liranzo, de 44 años, el que tuvo que ser socorrido por una unidad del sistema de emergencia 911. Los asaltantes lo ubicaron en el barrio San José de Moca y luego de dejarlo por muerto, le despojaron de la suma de 200 pesos que llevaba encima. La policía persigue a los dos maleantes que se transportaban en una motocicleta. Residentes del municipio Cayetano Germosén, en la provincia de España, montaron un piquete frente a la oficina comercial de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca. Es que tienen dos meses que no reciben una gota de agua. La protesta estuvo coordinada por Juan Comprés Juanchi, del Grupo Popular Los Peregrinos. No es justo que este municipio, un municipio que produce huevos, produce gallinas, tiene empresas avícolas, produce yuca y produce más del 60% de la producción nacional en el sector avícola. No es justo que por un motor de una bomba, de un pozo, que se entienda que el municipio de Cayetano Germosén no tiene acueducto, que reciben agua de un pozo y de un pozo que Coramoca recibió sin estar martín en la administración. Mientras que en Cayetano Germosén protestan por la falta de agua en la calle Jacinto de la Concha, Sector Mejoramiento Social en Santiago, se desperdicia el importante líquido. Así lo denunció Nelson Santos, dirigente comunitario. Yo no entiendo qué es lo que hablan y dicen que hay problemas con el agua. Y mira cómo está. Esa no le llega a los pobres que tanto la necesitan, esa agua. Eso es lo que da pena y vergüenza. Que Corazán a primera hora de la mañana no esté aquí con el agua. En La Vega, una jipeta cogió fuego en una estación de expendio de gas propano ubicada en la comunidad La Penda. Por suerte, nada humano que lamentar, pero el pánico se apoderó de los residentes de la zona, según nuestro colaborador Junior Taveras. La Fundación Vida Sostenible y el Consejo Nacional para el VH y SIDA impartieron varios talleres a jóvenes estudiantes del municipio Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, en el área de prevención de embarazo, en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual. Este proyecto la Fundación lo realizó después de haber hecho un levantamiento y ver la debilidad que existe en esta provincia mayormente, de información en la prevención de adolescentes en embarazos a temprana edad. El objetivo fundamental de estos talleres es orientar a la población joven sobre las enfermedades de transmisión sexual. Estamos capacitando y preparando y concientizando a nuestros jóvenes, niñas, jóvenes y adolescentes, para que puedan tomar decisiones mañana, para que posterguen esa primera relación sexual lo más que pueda. La charla fue impartida por el doctor Vítor Terrero y participaron decenas de jóvenes y adolescentes. La información fue servida por el corresponsal en Cotuí, Kelvin Jr. Usuarios del Servicio de Salud rechazaron el cierre de la maternidad del Hospital del Municipio Montellano, Puerto Plata. La disposición fue tomada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, para convertirlo en un centro de diagnóstico. Así que no dejemos que nos cierren la maternidad. La medida afecta a residentes de Sosua, Cabarete, Sabaneta de Yásica y Yaroa. Y con esta me despido. Ahora paso contigo al estudio principal en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.